qué pasa si a un niño le da una resta y mira la resta dice la miércoles que es esto y dicen 6.318 menos 1.274 empiezas en la resta y digo 8 menos 4 4 ahora 1 menos 7 tendría que prestarme y a mí como no me gusta prestarme entonces agarro dos números y digo 31 menos 27 digo cuánto falta para llegar del 27 al 31 27 28 29 30 31 4 entonces colocó 0 4 y 6 menos 15 y lo tienes resuelto así de fácil